Buenas, hijaditos, estamos con el gran sorteo. Tuve que adelantar lastimosamente el video que iba a subir a las 10. Tuve que adelantar por problemas personales. Voy a comenzar con el video del sorteo. Quiero que ustedes, por favor, sean serios y por favor no me juzguen. Estoy haciendo lo mejor posible. Voy a entrar a una página que se llama Sorteados. Sorteos simples, Sorteados no. Y voy a sacar los nicknames de todos ustedes que tengo acá. Esto lo hice en la mañana del día de hoy. A las, por ejemplo, como a las 10 de la mañana, unas horas hice. Ya que me dormí tarde y me levanté también tarde. Solamente agarré los ideas que están acá. De la gente que comentó hasta las 12 de la noche del día de ayer. Y por favor no me juzguen si algunos han puesto sus ideas, pero no he tenido tiempo. Recién llego de la calle y estoy con varias cosas en la cabeza. Y solamente desearle suerte. Aquí al que le toque ganar, bueno, espero que se pueda utilizar el ítem. Y mi hermano, el niño rato, está conmigo que quiere comentar algo. A ver niño. Suscríbase a ganar mi hermano y no soy niño rato. Ya, 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 voy a llegar a ganar, yo sé el sorteo ahorita. Él va a sacar, él va a dar los clics para hacer el sorteo. Yo estoy muy feliz porque he entrado siendo las 5.37, en la, del día del 30 de mayo. Me dedico a la sorpresa que ya tengo para 300 suscriptores, para 302. Estoy muy feliz, muy contento. Primero antes que voy a dejar acá todos los links que tengo para que no vean que estraza todo. Yo no tengo ni una ahí en mi cuenta. Todos los links que están ahí, yo les saco de los comentarios. Quiero que, como digo, nos revuelvo a repetirles las gracias por su apoyo. Por su carisma, ustedes, algunos que me hacen sentir bien. Otro comentario negativo es que, bueno, que lo voy a dejar al lado. Ya que no suman ni me resta a mí como persona que soy. Ya que yo los quiero a ustedes y por eso este sorteo, lo estoy haciendo por ustedes. Hay algunos que preguntarán, este es mi pantalla de mi escritorio de Windows 10. Yo soy hincha, fanático de los caballeros zodiacos. Por eso que tengo ahí deportado a Manigoldo, caballo de cáncer de los cambas. Tengo varios juegos, pero solamente los únicos que entro es en el traction y en el caballo. Los demás juegos los tengo de adorno o a veces cuando vienen mis primos. Comienzo a jugar el PES 2013 o el PES 2015 que está por acá. Ajá, aquí está. Sí, que niño rata le coge que está. Y nada más. Vamos a comenzar con el sorteo. Voy a copiar todos los links de acá. Voy a quitar los links. Espero que tengan suerte. El tercer nombre es el ganador. Exacto, el tercer nombre va a ser el ganador. Yo quiero que tengan suerte. Por favor, ajusten todo y vamos a comenzar. A decirles nada, que este es el primer sorteo de muchos que va a ver. Ya como ya le comenté en el video anterior, este es el primero. Estoy grabando un Lovely de 19 con fondo verde. Es porque ahorita no tengo ítems y muy pronto me voy a empatar con algún amigo que tengo ahí que también tiene buenos ítems y ya vamos a hacer unos trades por ahí para yo obtenerlo y pasárselo a ustedes. Ahorita es porque soy nuevo y porque no tengo muchos suscriptores que también... Y los pocos que tengo me apoyan. Y eso es lo que es más gracioso. Vamos a sacar el primer número. A ver, niño, rata, comenzamos con los sorteos. Ya. Pon el sortear acá, sortear acá. Acá, ese, ahí, ahí. ¿Y a qué ponemos? Dale click acá, huevonazo. Ahí, ahí, ya. Ya. Dice... A ver. Uy, uy, ¿qué pasó? Dice tu mamá. Dos veces, ya. Va a empérate. Están dos veces repetidos, ya. Entonces vamos a borrar este, ya que tiene dos veces participación. Y vamos a buscarle, ya. Por aquí, por aquí. Ya, ahora sí. A ver. Sí, aquí están, aquí están. Y ya, listo, listo. No hay trapa. Acá dice que están repetidos dos veces. Me he quinceado, sí, como cualquier ser humano. Ya, a niño, a rata. Ahora sí, comienza con todo. Vamos a tocar doble trrrrr. Acá, acá, acá. Ahí, ahí, abajo. Dice sorteado, ahí. Dale click, ya. Bueno, ha salido staff. Lamentablemente, tú no te vas a poder llevar. Porque dijimos que era el tercer nombre del juego. El tercer nombre, el tercer ID va a salir sorteado. Lamentablemente, tú has perdido, pero... Te ha llevado mi respeto, gracias por participar. Y en el otro, de repente en el otro sorteo tienes la suerte de ganarte. De ganarte algo. De repente la cría o de repente el ítem que voy a regalar más adelante. Ya la voy a dar otra vez. A ver, niño, a rata. Comenzamos con el segundo sorteo. El segundo, el segundo número. Nombre. Uy. Goku978. El suscriptor que siempre me ha dicho que ha puesto su nombre. Yo le he puesto ahí. Creo que fue el último, creo que lo puse. Y ha sido ganador, entre comillas. Porque no ha ganado nada. Y vamos a comenzar, ahora sí, realmente con el ganador del gran premio. Chao. Chao. Chao, 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 chao. Chao. Dale, dale. Ya. ¡Ay, ganador! Es el ganador nada más. X, X nada más. Se acaba de llevar un Lovely Level 19. Y yo se lo voy a estar entregando el día jueves. Sí, el viernes no puedo porque estoy trabajando. El día jueves. Durante el día le envía. Porque no voy a decir la hora exacta. Pero el día jueves te lo estoy enviando. Quiero que vean el link. Que no vean que estafa a verlo. Uchucha. Baja, baja, baja. Eso sí me apetece. Espérate, rata, espérate. Niño Rex. Niño Rex, espérate. Niño Rex. Aquí está su nombre. Aquí está su nombre. Solamente decirle que gracias a todos los que han participado. La verdad me hicieron. Me han hecho una de las personas más. Puedes ir en estos días con buenos comentarios. Y solamente decir, para adelante nada más. Gracias a ustedes. Que están acá. Que me apoyan. Que me acompañan. A las 10 voy a estar. Ojalá que sí. Yo les voy a estar mandando un directo chiquitito. Nomás diciendo que la sala. Y la clave para poder que entren. Y para poder jugar. Espero que se hayan divertido. Menos este video de un sorteo no tan bueno. Pueden hacer un sorteo como cualquier persona. Y se dan las gracias a todos. Y bendiciones. Ha sido Olito. Y el niño Rata. ¿Quiere decir algo? Sí, suscriban. Dejaré a mi almohada. Y no le di suscribanse. Suscribanse. Ya bueno. Lo repito como 20 días. Muchas gracias y chao. No. Gracias por ver el video.